Vengo del sur de la frontera Mi espalda en la cordillera Y me abrigo en mi bandera Vengo de donde la gente es buena Bailamos hasta las velas Vengo de Latinoamérica Soy agua de río que baja del monte Agüita de mar que pinta el horizonte Soy el aguacero que riega la flor Soy trago amargo que calma dolor Soy el ave que vigila los cielos Soy campesino que cuida del suelo Soy el niño que respeta a mamá Soy latino, mi amor es de verdad La, 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 la Vengo del sur de la frontera Mi espalda en la cordillera Y me abrigo en mi bandera Vengo de donde la gente es buena Bailamos hasta la pena Vengo de Latinoamérica Vengo del sur de la frontera Mi espalda en la cordillera Y me abrigo en mi bandera Vengo del sur de la frontera Vengo de donde la gente es buena Bailamos hasta la pena Vengo de Latinoamérica Vengo del sur de la frontera No hay más nada Mi espalda en la cordillera Y me abrigo en mi bandera Vengo del sur de la gente es buena Bailamos hasta la pena Vengo del sur de la frontera Mi espalda en la cordillera Mi espalda en la cordillera La mala y la buena Vengo del sur de la frontera Mi espalda en la cordillera Y me abrigo en mi bandera Vengo de donde la gente es buena Bailamos hasta la pena Vengo del Latinoamérica Para mi gente buena Para mi gente hermosa Le canto de corazón Yo sé que ellos se lo usan Para mi gente buena Para mi gente hermosa Le canto de corazón Yo sé que ellos se lo usan Vengo del sur de la frontera Mi espalda en la cordillera Y me abrigo en mi bandera Vengo de donde la gente es buena Bailamos hasta la pena Vengo de Latinoamérica Vengo Vengo de donde soy Vengo yo Latino soy Vengo de donde la gente es buena Gracias por ver el video